Prepárate mi hermano y mi hermana Pronto nos iremos vosotros Aleluya, Señor En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará En una nube blanca Cristo volverá Como poder y gloria Nos levantará Grito viene otra vez Y nos llevarás de su cielo Oremos hermanos En todo lugar Y recibiremos el don celestial Oremos hermanos En todo lugar Y recibiremos el don celestial Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria nos levantará En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria nos levantará Cristo viene otra vez Y nos llevará desde el cielo de paz Y nos llevará Oremos hermanos y en todo lugar Ten piedad, ten gloria a nosotros Y recibiremos el don celestial Y nos llevará Gracias Señor Por que perdiste de grabar esta primera grabación Aleluya Señor Aleluya En una nube blanca En una nube blanca En una nube blanca Con poder y gloria a nosotros En una nube blanca En una nube blanca Entonces, la nube blanca En una nube blanca Gracias.